¿A qué ocurrió acá en la sede de gobierno? Se está investigando a un padre y un abuelo porque abusaban de dos niñas, de dos menores de edad. ¿Cómo se sigue el caso? A continuación, le presentamos. Después de peregrinar tanto, tocando muchas puertas, la justicia llegará. Con esas palabras, la madre pide hacer justicia para juzgar a su pareja y su suegro, quienes presuntamente habrían abusado de sus dos hijas. Mis hijas, la mayor estaba internada en el psiquiátrico San Juan de Dios. Estuvieron internadas las dos en el de la alta fraternidad porque sufren cutin. Han tenido reiterados intentos de suicidio. La mayor está medicada psiquiátricamente. Gracias a la defensoría del pueblo, porque yo hago una llamada a los medios de comunicación, la hermana aquí defensora, se comunica conmigo si es apertura, porque yo he denunciado este caso el 2016. Han sido tres años de lucha de aquí para allá, tocando puertas tras puertas, pidiendo justicia. El juzgado de instrucción anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer primero dicta detención preventiva en el penal de San Pedro para el progenitor de estas dos niñas. El abuelo de las menores se encuentra prófugo. Este también habría cometido con el mismo delito. El juez ha determinado detención preventiva hasta que se hagan las investigaciones. El abuelo que ha desaparecido, está declarado en rebeldía, tiene que agarrárselo y que se cumpla. Porque yo estoy de acuerdo que ya no puede seguir esta oleada de violaciones a niños, niñas y adolescentes. No puede continuar, por Dios, suficiente. Los bolivianos, las bolivianas, los paseños, las paseñas, las familias, no podemos permitir ya. En la audiencia cautelar que se llevó adelante, la delegada defensorial, Teresa Subieta, estuvo presente. Pide a los padres de familia cuidar a los hijos y señala que harán seguimiento al caso para hacer justicia del hecho. Lamentablemente, estas dos niñas tienen secuelas, consecuencias. Por eso pido a todas las familias, cuiden sus hijas. Estas menores actualmente tienen 9 años y la otra 15 años. Ellas reciben atención psicológica. La Fundación Por Una Vida está dándoles apoyo psicológico. La mayor estaba internada en el psiquiátrico porque sufre de cutin y de intento de suicidio permanentemente.